Esto es grande lo que le voy a contar, ¿no tiene ninguna pista? No, estoy más perdido que perro con cataratas, güey. Bueno, cuidado con la catarata, mí. Eso, hombre, que la espera, me desespera, pera, se le puede. El último de los mojicones. ¡No! ¡Ah, vos sos grande! ¡Vos sos Maradona! ¿Eh, cuál Maradona si yo no meto de eso? Yo la venzo. La de que alguien lo está dateando desde aquí. ¡Lo pico con cortaúñas! Eso no va a ser necesario, cabo. Es que Navaja me contactó a mí para ver si yo, si yo lo he ayudado con esa vuelta. No es fácil. Mira, Navaja, Navaja y yo somos... Somos amigos desde muy pelados. ¿Amigo? Amigo del ratón del queso. ¿Oíste? Caín también era hermano de Abel. ¿Y quién sabe qué clase de cagada le habrá hecho para bolearle con una guía de burro? ¿Alguna cochinada grande, pues? ¿Que no adivinas quién vino a verte? No me digas qué pirulitos es digno de venir, hombre. No, ningún pirulito. Don Mario. Sí, 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 hácelo entrar a ver qué quiere el paticheco, hásele, hásele. Ya pasó por este cuerpito también. Esta también ya pasó por este cuerpito. Esta cosa también pasó por este cuerpito. Ya trabajas para mí, que ya somos socios. ¿En serio? Te estás viendo cara de payado. No, 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 cago como se le ocurre, hombre. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata, pues? Porque la intriga me mata. ¡Ve, ve, ve! Todas las casas con piscina, hermano. Oíste, ¿será que aquí todo el mundo traquetea o qué cosa fea? Oíste, déjame hacer ahí, hombre. Oigan a este, si esto está etiqueteado. Este man sí es egoísta, hombre. No, pero ni que fuera una flota, pues. ¿Qué tal, hermano? ¡Eh, servicio! ¿Tro cariñoso? Ah, sí. No, no, que va. Yo invito a esta ronda para todos, hombre. Véste, me detergente. Caminada. Vámonos, hermano, vamos. Caminada. Ok, hombre, muy asustadito. Hacete, pues, poco ahí, hombre. ¡Vá, se me mata! Oigan a esto. ¡Qué mal! Es que casi la mato. Si yo tenía todo bajo control. ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¿Qué? ¿Y se va a ir? ¿Después de que la defiendo? Así pagan. Pagan las mujeres. ¡Desagradecida! ¿Y nosotros cuántos somos? Yo vengo con ocho. ¡Míguele, míguele! Ese Samuel Morales es traicionero. Ay, no, es que yo sé que es muy traicionero y flojo como mierda de pato. Venga, cuidado con esos bobos, con iniciativa, hermano. Amuelito Morales no me va a matar, pero si de pronto lo llega a hacer, acabas hasta con la abuelita. Cuente con eso, mi hijo. Cuente con eso. Se cuida, ¿no? No, mi hijo. Bueno, entonces, que le vaya muy bien con la diligencia. Muchas gracias por todo. Suerte, mamacita. Adiós, pues. ¿Pues sabes qué? Estamos hablando de mi pellejo, no del tuyo. R. No, pues es que esté mal, si no. ¿Oíste, ustedes por qué decidieron meterme a mí en ese asunto del revólver, hombre? Hágale a ver. Sí, mío. Sí, soy yo, soy yo. No, yo dije eso, yo dije eso, desde luego. Bonita la bestia, ¿cómo le llamo? Huracán. Huracán. Saluda a su tío, vea. Cabellador. Ya, pues, mi hijo. Vea su regalo de navidad. ¿Vos me estás regalando a mí un marro? Hermano, ya, tranquilo. ¿Qué te regaló uno a vos? ¿Otro caballo? Ok. Está bonito el cochinito. A mí me gusta. Echarte agua bendita en la boca para que te quedes callado. Otra pera, pero. Cuando toca, toca, dijo la loca y se lo echó a la boca. Vea, Ave María, ya era hora que nosotros hiciéramos nuestra propia vueltica, ¿cierto? ¿Es que acaso nos íbamos a quedar, pues, toda la vida de qué? ¿El avaperro y gana este? No, en este negocio hay que tener, vea, aspiraciones. Este cabrón. ¿Vos no sabes cuáles son los botones que hay que espichar para que le suban a uno las maletas y las cajas? ¿Qué es el cero ahí? Que la idea es que nos lo comamos así, tiernito. Le chupemos los huesitos, uno por uno. Esos conchidos me regalaban un marrano para cometerlo. ¿Y entonces para qué son los marranos? Que vaya a terminar en forma de chicharrón en una paila, un... Ah, como un pulma, nada. ¿Por qué no lo ponemos guadañita como el papá? ¿Qué le va a poner guadaña? Póngale Jimmy, Pipo, peperoni, no, no, granada. Granada. Eh, granada, eso. Sí, hermanito, mirale las orejitas, mirale los ojitos, mira a ver cómo es de juiciosito todo tierno. A mí me daría cagada, pues, hacerlo de chorizo o en plan mortadela. ¿O no te parece, hombre? A mí no. ¿Sabes qué te falta a vos? Ternura, cariño. A vos te falta... ¿A atravesar, hombre? Pero ahí cabía, hermano. Ahí cabía, hombre. ¿Entonces para qué están los semáforos, pues, hombre, montañero? ¿Cuál semáforo, hermano? Vea, hombre, ese. Ese es una mano. ¿Una mano? ¿Entonces saluda, pues? ¿Saluda, pues, o qué? Sí. Ese es montañero. No, no, no. Sí, sí, ¿no le digo ya a usted? ¿Le quedó gustando o qué? Que lo dejó todo para el final. ¿Qué tal? Pero si no queda en la casa y se me rosquetea, pues. Oiga, ¿no será que...? ¿Cuál es la huevonada tuya con el marrano? Si es que es un simple marranito. Ya estos hay que comérselos así, jóvenes, para que estén tiernitos. Eso ya, viejo, reseco, hermano. Vení, yo te explico una cosa, vení. Un besito. Bueno, 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 ¿ustedes qué? ¿Qué es lo que le falta al enfermo? ¡Eso! ¡Eso! A ver, vayan pasando. ¡Eso, preciosa! Eso. ¿Vos no conocés un restaurante colombiano por acá? Es que la comida gringa, hermano, me tiene transmitiendo en directo, hermano. ¿No se hizo eso? ¿A boletear a un amigo? Pero eso lo vendes como el capo de los capos, el Oscar Cadena. No, calmate, no, hermano. Calmate, cosa fea, calmate, calmate, calmate. Calmate, que eso nos suma más puntos a nosotros, calmate. Ya, calmate. Tómate un trago fiel, a ver. ¿Usted pa' dónde va o qué? ¿La camisa es mía? Ah, sí, pero usted no la usa. Usted no me puso allá la tanga en Miami. ¿Para dónde voy? A buscar una mujer para mí. Eso no fue lo que me dijo que hiciera. En el Chochal, ¿dónde se mantiene? Allá consigue novia rapidito y un hongo trepador. También levanto, hermano. Sí, usted levanta, pero gente a plomo. No, mentira, mentira, fiera. Tranquilo, tranquilo. No, venga, venga. Venga, venga, fresco, fiera. ¿Cómo debe que usted no conoce, hermano, lo que es el estilo? Poseo los tis de conquista. ¿O qué? ¿O usted cree que yo con la única mujer que puedo estar en la vida es pagándole? Y gana este. También tengo lo mío. ¿Usted lo que necesita es una panosa? ¿Una qué? ¿Qué es panosa? ¿Qué es panosa? Una panosa al ir de la cama. Yo la levanto, le traigo un camionado. Yo invito, amigo. Ahí, mijo, que en dos horitas estoy con una mujer aquí, con una dama, a la cual voy a escuchar, proteger y otra. Venga, venga. Quédese ahí, fiera. Va a traerla. ¿Por qué no te venís para acá, para la tierrita? Nos tomamos unos tequilitas y la discutimos, que es que la mía es de mejor calidad, papá. Pero eso sí que me tengas unas chamacas bien ricas y bien sabrosas. Aquí lo que hay es arepa, ven, tía, papá. ¿La juega? Es que, Harry, atacamos o no, Harry? ¿Cómo es la vuelta, mijo? Yo, ¿cómo es la hija, Harry? Eso. Ay, para los que lo están mirando mal, vení. Esta es mi nueva sombra. El hombre, como es gordo, es mi nuevo gordo espalda. Señor Pedro Manteco. Bienvenido. Bienvenido, mijo. Matamos, nosotros lo ayudamos a morir. ¿Qué otra cosa? ¿Todo bien o no? ¿Cómo la ve? Algo así me imaginé que iba a ser usted. Entre más nos demoremos, más difícil va a ser la vuelta, ¿o no, Oscar? ¿Qué le digo a Kevin que qué? ¿Que le migue o no? ¿Te gusta la bicicleta? ¿Por qué no te das para el Tour de Francia a montar la vuelta a Colombia? Claro, aquí como lo único, beneficiados no ustedes, los gatilleros, ¿sí o no? ¿Este man qué? Ah, si le dolió, compro espomada, mijo. No, es que a mí me tienen aquí para eso, ¿o qué? ¿O fue que me vio cara de monja, pues, huevón? Cantilla, ese amigo mío, eso no lo pone nadie en tela de güey. Por eso es que te estoy diciendo que esa decisión que vos tomaste a mí no me gusta. ¿Cómo llora este huevo? ¡Ve, ese mío, ese mío! ¡Bájame ese huevo que va a cagar en el paño! ¡Bájame, dame! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Bájame ese huevo que va a cagar en el pipí ahí! ¡Bájame! 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 ¡Bájame, yo les picho ese barro de una! ¿Cómo que vos? ¡Bájame, déjame a mí! ¡Bájame ese muñeco de Navidad! ¡Bájame! ¡Bájame, qué parvita vos, ¿no? ¡Bájame, pues, míguele, míguele, pues! ¡Aplacemos la cosa para otro día! ¡Esta no es época para llenarla de viudas! ¿Quién era? ¡Ah! ¡Ah! Papá Noel, a decirme que... que hoy no nos va a traer el regalito. Que pronto para Reyes. ¡Muyendo el surumbelo a ver! ¡Muévalo, muévalo! ¡Dale! Con la misma barraquilla, a ver en la barraquillera como está enamorada y a comer morrano entero ¡Bienvenido!